Fin de espacio publicitario Entrevista en TV Noticias Bueno son las 7 de la mañana 8 minutos Vamos a conversar ahora con Alejandro Lallama Jefe de Optometría de Óptica Los Andes Alejandro buen día Buenos días Jason, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación Alejandro, en estos tiempos de mucho sol El invierno aquí en la costa se pone terrible con el sol ¿Qué recomendaciones hay para el uso de lentes de gafas de protección? Es importante que nosotros tengamos en cuenta Que la protección UV no es un lujo Es una necesidad realmente Como usted lo menciona en la exposición que nosotros tenemos Por la ubicación geográfica del país incluso Es muy importante que las personas utilicen una gafa de protección adecuada Para bloquear el ingreso de la radiación UV Y que puedan evitar complicaciones a futuro Alejandro, a propósito de eso Uno suele escuchar mucho de estos rayos UV o ultravioleta ¿Cuál es el efecto práctico que ocasionan en la audición Si no son controlados a tiempo? Generalmente puede alterar algunas estructuras del ojo Normalmente a nivel de la parte externa de la córnea Que es nuestro primer lente en el ojo Puede provocar una pequeña alteración a nivel de resequedad en el tejido Se puede aparecer una membrana que normalmente la gente le conoce como carnosidad Técnicamente se llama terigio Que es como la membrana que va creciendo Como un mecanismo de exposición muy grande a la radiación UV Si pasa un poco más hacia adentro en el ojo Se puede producir otra enfermedad que se llama catarata En donde el lente interno se mancha o se opaca Y si la luz, la exposición es constante Y la luz pasa hacia la parte interna del ojo Se puede deteriorar la retina Que es el tejido final que está en la parte interna Hay mucho de moda en el tema de las gafas particularmente ¿Hasta qué punto es preferible considerar los aspectos médicos o preventivos que la moda? ¿Hay algún equilibrio? ¿Cuáles son los parámetros que uno debe observar? Afortunadamente hay un equilibrio, Gisobisco, es correcto Normalmente ahora las personas pueden elegir una gafa que le brinde total protección Y a la vez estar muy acorde con la moda O dependiendo de los gustos o actividades que la persona realice Las gafas actualmente se pueden realizar incluso con las medidas que los pacientes tienen en sus lentes Para que puedan continuar viendo bien con la misma protección de la gafa O la persona puede utilizar lentes de contacto para poder colocarse la gafa de su agrado sin mayor problema Entonces ahora hay un equilibrio entre la moda y la protección ¿Cuál es el error más común que comete el usuario promedio en nuestro país y de la costa particularmente con el uso de gafas? Normalmente es la limpieza Pensar que podemos limpiar las gafas en seco es lo que provoca que las gafas no duren lo suficiente O como nosotros lo pensábamos Una gafa dura en promedio entre 5 y 7 años y se cuida de la manera adecuada Lo clave allí es limpiarlo en húmedo Cada cierto tiempo podemos colocar la gafa debajo de un chorro de agua con jabón líquido No necesita ser un jabón especial Limpiarlo y secarlo con un paño de microfibra Que son paños que se pueden obtener en las ópticas sin mayor dificultad Y cuando nosotros... es el primer error, la parte de la limpieza Y el segundo error es donde nosotros lo colocamos en el momento que no las usamos Si están expuestos a temperaturas altas o si han tenido algún accidente Se pueden desequilibrar, descuadrar, doblar Y eso puede provocar que la gafa no dure lo suficiente Lo otro es el tiempo de vida útil Uno suele encariñarse con un par de gafas y la tiene de la adolescencia hasta la adultez ¿Dura tanto este tipo de protección o cada cierto periodo hay que renovarlas? Realmente la protección de la gafa no se pierde con el tiempo de uso La protección se mantiene Si el paciente ha tenido el cuidado suficiente con la gafa Puede tenerla durante muchos años No se va a alterar la protección que tiene la gafa Pero si al limpiarlo o al tener algún accidente La gafa ha perdido sus propiedades y se ha raspado o se ha rayado Es preferible renovarla porque la protección y la visión no va a ser la misma Y puede incurrir en un problema Ahora, hay muchos modelos dentro del mercado ¿Alguna en particular que ayude a proteger más los ojos o es irrelevante este tema? Nosotros tenemos diferentes modelos y estilos de gafas para la necesidad del paciente Hay ocasiones en que el paciente necesita modelos muy grandes para cubrir su rostro Porque necesita menos ingreso de luz En otras ocasiones pueden ser más deportivos para alguna actividad específica Como ciclismo o algún deporte en especial Y se ajusta de acuerdo a la necesidad Todas las gafas tienen la protección adecuada Eso es importante saberlo Que la persona debe confiar en la protección que tiene la gafa Especialmente en los filtros de radiación UV o en los filtros polarizados Eso se certifica dentro de la óptica para que pueda sentirse tranquilo cuando las use Alejandro, y una última cosita Dejar claro que no son estas gafas que uno compra de a 5 por un dólar en la calle Son gafas que deben llevar cierto proceso de elaboración, cierta garantía Y que se consigue en lugares determinados Es correcto Los lentes económicos o las gafas económicas Generalmente están hechos de plásticos tinturados Que son plásticos que se asemejan mucho a la gafa Pero que no tienen el filtro de protección Es importante que la persona acuda a sitios certificados Que le brinden tranquilidad y garantía Sobre el uso de este tipo de gafas Bueno Alejandro, quiero agradecer su tiempo y estos valiosos consejos Que tenga buen día Muchísimas gracias Jason, a la orden siempre Son las 7 con 14 minutos, tiempo de una